El campeón macho de la exposición, el Vox 147, Cabaña Pilagá. También es un agradecimiento a mi familia porque me banca. Yo arranco a las 6 de la mañana y vuelvo a mi casa a día de la noche. Y uno no trata de estar y cumplir y hacer las cosas como aprendí a hacerlas. Quizás mis padres me transmitieron eso, que las cosas hay que hacerlas con pasión. Y en eso nos ponemos. Y a veces, muchas veces, hasta la salud nos juega mal la pasada porque uno anda exigiendo todo. Y ya tenemos algunos años también, pero nos sentimos jóvenes para seguir trabajando. ¡Gracias!